Hola, un placer recibir nuestras clases de cocina. Y de verdad que feliz, como siempre, recibirlos porque prepárense. Hoy vamos a tener un programa muy especial con recetas así como muy de acuerdo a la temporada. Tengo las manos sucias porque la tengo untada de harina porque vamos a hacer unos dumplings. O dumplings, 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 ¿verdad? Y lo vamos a hacer de dos versiones. Una versión masa solamente con harina, agua y sal. Y una versión harina, agua y mantequilla y sal, ¿verdad? Porque dependiendo de la experiencia, digamos, de cada uno de nosotros, lo que hemos trabajado con Don Pliny y ustedes, que yo sé que hay algunos lo han preparado, pues dependiendo de su experiencia ustedes saben que hay algunas masas que le va muy bien, y también hasta un poquito de leche. Yo lo he hecho con leche, con mantequilla, sin mantequilla, de todas formas. Lo he hecho bolillando la masa, lo he hecho sin bolillos, lo he hecho, por ejemplo, vertiendo directamente al agua de la cocción de los domplines, como trocitos y agregándolo, que también quedan lindos y también haciendo de forma como de una masillita y listo. Entonces yo tengo aquí unos ya que puse dentro de esta olla con abundante agua y con sal, porque estoy haciendo unas pruebas también. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a trabajar con sardina. Míralas aquí, qué linda, me encanta la sardina, Dios mío. Deberíamos comer sardina el año entero. Vamos a utilizar, o sea, vamos a hacer dos salsas para servir los domplines, dos salsas, digamos, básicas o clásicas en la cocina. Una que es con bacalao noruego, claro, bacalao noruego, que este es grado A, yo lo compro del que tiene espina. Y la regla fundamental para desalar el bacalao noruego es dejarlo por lo menos unas 48 horas en agua, en la nevera, tapado, cambiando, sí, cambiando el agua por lo menos cada 4, 5, 3 horas. Y ya cuando lo vayamos a utilizar, le retiramos todas las espinas y la piel. Entonces, luego, ya ese bacalao que está desalado, aquí lo tengo, no tiene nada desalado, o sea, está bueno. Se puede trabajar en él. Pero fíjate que en ningún momento yo hiervo el bacalao, para nada. Si usted hierve el bacalao, inmediatamente ustedes pierden todas las propiedades, los nutrientes del producto, ¿ok? O sea, lo correcto no es, no se puede hervir el bacalao. Se deja en reposo, en remojo de agua. Y miren qué lindo está. Porque lo que hace el agua es hidratarlo, 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 hasta lograr que la carne del producto, en este caso del bacalao, ustedes la sientan tierna, suave, carnosa, jugosa, y se cocina ya en el proceso que vamos a hacer ahora, ¿ves? Ya este está listo. Me encanta, en mi casa cuando yo pongo a desalar bacalao, mi marido le encanta ir a robarse un pellizquito, porque en casa se consume bacalao noruego, sin mentirle aproximadamente unas tres veces en la semana. Sí, porque él no es dado a comer carne. Entonces, que resulta que yo por facilidad y por lo práctico que es, siempre a él le encanta el bacalao. Entonces, vamos a ver. Aquí yo tengo, quise hacer estas muestras de los domplines, para que ustedes, vamos a apagar esto aquí. ¿Ves? Aquí yo tengo uno que ya está listo. Los domplines inmediatamente se hierven, que suben, flotan un poquito, ya está listo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Que este tiene mantequilla, queda más suave, y este no tiene mantequilla y queda un poco más duro. ¿Ves? De hecho, el color es diferente. Este es un poquito más amarillito, pero este no. ¿Ok? Entonces, primero iniciamos con la masa. Ya tenemos nuestro bacalao listo. Entonces, para la masa vamos a necesitar una taza de harina, más aproximadamente una, un cuarto taza de agua. Puede llegar hasta, hasta un cuarto más, una cucharada aproximadamente. Eso va a depender de la harina y de la temperatura. Entonces, aquí tengo la harina. Vamos a añadirle agua a temperatura ambiente. Ese quiere domplín. Agua a temperatura ambiente. Le vamos a añadir sal. Fíjate que si la mantequilla tiene sal, tenemos que controlar la sal que le vamos a poner. Y el agua, la vamos a utilizar que sea a temperatura ambiente. Entonces, sal. Y vamos a añadir aquí las dos cucharadas de mantequilla. Una y dos cucharadas. Cada casa tiene su forma de hacer los domplines. Ustedes hacen su domplín a su gusto. Yo estoy haciendo el mío como yo acostumbro a hacerlo. De hecho, a esta masita ustedes le pueden poner, en vez de mantequilla, un poquito de aceite vegetal, un poquito de aceite de oliva, lo que ustedes quieran saborizar la masa. Mezclamos despacio. Traten de probarla, a ver cómo está el punto de sal. Recuerden que también le vamos a añadir sal al agua donde la vamos a cocinar. ¿Por qué hacemos esto primero? Porque resulta que esta masa debemos dejarla reposar antes de elaborar los domplines. Le vamos a poner un poquito de harina en las manos. Y solamente unimos los ingredientes, de esta forma. Dejamos reposar. No estoy amasando, lo que estoy es uniendo. Ahí tengo ya la masa lista, ¿ok? Tengo esta otra que la tengo lista ya reposada y esta que está aquí, la que les voy a mostrar ahora, esta no tiene, esta no tiene mantequilla. Esta solamente tiene agua, sal y un poco, solamente agua, sal y la harina, ¿ok? Entonces ya está esta lista. Las dejamos ahí las tres. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a taparla con esto mismo. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos ahora a trabajar con las dos salsas. Las vamos a hacer por separado porque resulta que la de Paco Fish, la de Sardina Paco Fish, que es la que estoy utilizando, pues esta se cocina muy rápido. Simplemente hacer un buen escabeche que te quede así bien gustoso, bien jugoso. Y vamos a utilizar tomates, miren que lindo, tomates maduros, picados con todo y sus semillas. Vamos a utilizar pasta de tomates, ají tipo cubanela, esta cebollita que la hemos picado y le hemos puesto un poco de vinagre. Vamos a utilizar también ajo majado, sal según requiera y vamos a utilizar también orégano. Y si se pueden ver, esta es la base de la cocina dominicana, cebolla, ajo, más los ajíes que ya viste que tenemos por ahí. El ají tipo cubanela. Ahora vamos a trabajar. Tenemos, vamos a sofreír y abundante agua. Traten de que el agua, tener abundante agua ya hirviendo de manera tal que cuando ya los dombrines estén listos, simplemente agregarlos, flotan y lo vertemos a la salsa. ¿Qué significa eso? Que mientras reposa la masa, yo podría haciendo mi salsa, según la salsa se cocina a fuego despacito, monto los dombrines, cuando floten lo mezclo con la salsa. Es decir, que la salsa debe de estar primero que los dombrines. Porque si dejamos los dombrines, digamos, solo, luego lo tenemos que retirar, ponerle aceite por encima, y yo no quiero eso. Quiero caliente, salsa, mezclamos y a la mesa. Bien, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues ya vamos a tener este envase caliente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, de nuevo con ustedes. Gracias por su sintonía y como siempre lavarnos las manos es muy, pero requete, muy divinamente importantísimo. Siempre, siempre, lávense mucho, mucho, mucho las manos. Ok, empezamos, acción. Otro detalle importante es que cuando desalamos el bacalao yo le dejé en el fondo un poquito de agua. ¿Ves? Esa agüita que está ahí. Porque con esa agüita yo le voy a dar un poco más de sabor a la salsa y ustedes la prueban. Y esa está bien. Qué rico. Me encanta el bacalao. Y más después que yo conocí el proceso de cómo se procesa, valga la abundancia, ¿no? En Noruega. ¿Eh? En Noruega. En Noruega, sí. Eso fue una experiencia única e inolvidable. Entonces, vamos a ver. Aceite. Tengo en los dos sartenes. Aquí voy a hacer la sardina y aquí voy a hacer el bacalao. Entonces, empezamos. Las cebollitas están en vinagre. Un escabeche bien gustoso vamos a hacer porque debe quedar jugoso porque los domplines necesitan esa jugosidad, ¿no? Aquí voy a poner también un poco de ají cubanela. De hecho, al de bacalao le pueden ustedes poner... Le pueden poner... Ay, qué rico huele, Dios. Ese sofrito, yo me muero con eso de lo rico que es. Le pueden poner un poco de leche de coco. Y queda divino también. Entonces, tengo orégano. No mucho orégano al de la sardina porque la sardina tiene un sabor ya muy característico. Entonces, vamos a añadirle también ajo. Majadito. Y vamos cocinándolo despacito. Así. Con la misma cuchara hasta que terminemos el proceso. ¡Uy, qué rico huele! Buenísimo. Y por separado, a cada uno le vamos a poner un atadito de verdura pero se lo vamos a retirar al final, ¿ok? Entonces, próximo. Un poco de pasta de tomate. Para que me dé mucho color. Como diría un buen amigo y excompañero, aquí se va a comer de a duro. Mago. El mago decía eso. Vamos a comer de a duro hoy, sí. Vamos a comer rico. Hay otra salsa muy buena para los domplines que se hace mucho para Higüey, para San Pedro, que es con queso. Unos domplines ahogados en queso, miren. ¡Ay, mi madre! Ahí perdemos el nombre todos. Entonces, después que sofríen los tomates, le van a añadir a la pasta de tomate, le vamos a añadir ahora los tomates picados. Y así pues vamos formando la salsa. Tomates maduros picados. ¿Ves qué? Bueno es tener los tomates así ya picados, con todo y su cascarita, con todo y sus jugos. Eso no se ve para allá, hasta donde tú vas. Ya. 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 Bueno. Movemos. 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 Entonces, de la agüita que reservamos del bacalao se la vamos a añadir aquí. Ahora. Eso es. Y así, va soltando esos tomates que va cocinando y formando esa salsa súper jugosa. Ya en el caso de la sardina, pues simplemente le vamos a añadir agua, un buen poco de agua. Vamos a añadir esta que tengo por aquí. Hasta formar la salsa. Mientras la salsa, los tomates se cocinan un poco y se flojan. Y va soltando la salsa. Les recomiendo que antes de añadirle sal, prueben tanto el bacalao como la sardina, pruébenlo. Y así ustedes deciden la cantidad de sal que le van a poner. Ok. Entonces, movemos. El atadito de verdura, que se lo vamos a poner a cada una. Aquí tengo uno. No mucho, un poquito. Fíjate que yo no le sofreí la verdura. Para que simplemente le dé un saborcito. Ok. Entonces, vamos primero a organizarnos. Porque tenemos pendiente ahora hacer los domplines. Porque ya el tiempo de reposo, el tiempo de reposo es muy mínimo. Son apenas unos 10 minutitos, dependiendo. Ok. A veces, a veces hay ocasiones en que yo no le doy tanto tiempo de reposo y lo hago de una vez. Pero me gusta como respetar esos tiempos. Dependiendo también de la cantidad de masa. La cantidad de harina. Pero como este está un poquitito, si fuera un volumen, vamos a tapar un ratito. Si fuera mucha cantidad, por ejemplo una libra, dos libros, es bueno que la dejen reposar por lo menos 20 minutos. Entonces tenemos pendiente colocar el bacalao y colocar la sardina. La sardina lo que hicimos fue abrirla. ¿Ves? Para que los trozos fueran más pequeños. Y ahora sí, vamos a trabajar con los domplines. Ya tenemos nuestro espacio libre. Tenemos agua abundante. Y a trabajar. Eso es. Salsa casi lista. Tiene que soltar más esos tomates. Vamos a ver esta cómo va. ¿Ves? ¿Y qué otras ventajas tenemos? Que resulta que como los domplines son de harina, en este caso, ¿no? Cuando vertamos los domplines a la salsa, la misma harina que ellos van desprendiendo te va espesando más el bacalao y te queda todavía mucho más sabrosa. Hay dos opciones de servicio. Una, retirando los domplines, colocándolo en un plato con la salsa por encima. Esa es una. La otra es colocando los domplines dentro de la salsa que también pudiera ser. Pero, yo les recomiendo una cosa. Y es que si lo van a hacer, si lo van a hacer con los domplines abajo y la salsa arriba, deben dejar cocinar los domplines después que floten, por lo menos unos tres minutitos más. Voy a verter un poco más de agua y tapamos para que hierva. Ahora vamos a trabajar con la masa. Entonces, dos formas para trabajar con la masa. Una es, una es, les decía, vamos a tomar una porcioncita pequeña. Y con la ayuda de, como cuando hacemos ñoqui. Lo van extendiendo. Así, poco a poco. Tiene que quedarte bien finita, no puede quedar gruesa. Mientras más chiquitito, mucho mejor todavía. Las formitas se las dan ustedes a su gusto. Esto rinde, señores. Esto rinde mucho. Así. Otra forma que también me enseñó una chica de San Pedro hace muchos años es bolillándola y haciendo como unos disquitos pequeños, que también es válido. A mí me gusta más así, que sean como esos rulitos así chiquititos. Esa es una. La otra pudiera ser, nos empolvamos las manos con un poco de harina y vamos tomando porciones de la mezcla y dejándola caer así, directo en el agua. Te van a quedar como arrugaditos, pero de igual forma son muy graciosos y muy buenos. Entonces, ya yo tengo la primera partida lista. Nos vamos a una pausa. Voy a empezar a hervir porque tengo que ganar tiempo. Nos vamos a una pausa. Entonces, cuando regresemos, le damos seguimiento a la salsa. ¡Gracias! 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 Dios, patria, libertad. Somos dominicanoos. Un pueblo que siente y ama su patria. En este mes de la patria, saca tu bandera, y demuestra lo dominicano que eres Más dominicano que siempre Color Visión En este mes de la patria Siempre lo mejor Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Los domplines a la salsa. No lo muevan mucho. Ya. Ahora esperar que ellos hagan sus funciones. De hecho, ya yo le bajé un poco el fuego. Mira dónde están aquí ellos flotando ahí. Pinta, huele y sabe bien. Eso hay que patentizarlo. Entonces, la otra sardina, mirenlo aquí. Esta, con el calorcito que tiene, como ya esto está en cocido, es simplemente... Lo que yo busco con esto es, primero, que los domplines absorban toda la salsa. Y segundo, que no se desbarate tanto la sardina. Y a veces están los mismos domplines, porque a veces se rompen algunos. Y yo no quiero eso. Lo dejamos ahí tranquilito. De hecho, lo pueden llevar a la mesa todos juntos. Vamos de nuevo a verter más. Lo llevan a la mesa con el mismo envase o a cada quien de ustedes sirve suyo, como usted quiera. Ya eso depende de usted. Así vamos. Ya la temperatura del bacalao está bien bajita, de manera que la salsa se mantenga bien consistente. Y le voy a mostrar algo. Otra opción de cómo hacerlo es bien chiquitito, de esta forma. A ver. ¿Ves? Así también se hace. Chiquitito. Así como este. Ustedes quizá no puedan... Para que tengan una idea. ¿Ves? Es casi del tamaño... Tres cuartos del tamaño de un dedo mío. Chiquitito. Entonces, para hacer eso, lo que van a hacer es tomar un poco de la mezcla. Bien chiquitito. Bien chiquitito. ¿Ves? Esos están más rápidos. Son menos pesados, vamos a decir así. ¿Eh? Sí. Ellos... Eso llena mucho. Eso es, digamos que una pasta. Es un tipo de pasta. ¿Ves? Y van formando, y formando, y van haciendo. Entonces, para aquellas personas que se estarán preguntando, ¿y cómo yo puedo lograr hacer tanta cantidad? Y... Bueno, lo van haciendo y lo van poniendo en una bandeja, así como yo estoy haciendo. Como yo le voy a explicar. Lo ponen en una bandeja con un poco de harina y lo dejan secar un poco. Al secarse un poco, es más fácil para ustedes cocinarlo. De manera tal que simplemente es deslizar todos los domplines en el agua. Porque aquí, como están acabaditos de hacer, están un poquito tiernos. Resulta que es más delicado hacerlo así. Entonces, lo ponen en una bandeja. Yomari lo pone en una bandeja, uno al lado del otro. Lo dejamos secar. Y después que estén secos, o sea, como que ya estén un poco a temperatura ambiente. Después que ya estén a temperatura ambiente, ellos se van a secar un poco. Y luego así es más fácil como deslizarlo en el agua caliente. Miren qué lindo está este. Ese me encanta. Miren qué lindo cómo quedó ese. Simplemente en la palma de las manos. Miren. Ahí están los domplines. Para aquellas personas que en esta época del año les encantan los domplines. Miren aquí otro más. Con solo una taza de harina, agua, sal y dos cucharadas. Puede ser de aceite, como también pudiera ser de margarina o puede ser de mantequilla, mucho mejor. Ya ustedes tienen la masa. La dejan reposar unos diez minutos. Si es más cantidad de harina deben un poco más de tiempo de reposo. Y ya tenemos listo nuestra masa. Entonces, abundante agua con sal y listo. Ok. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a servir. Voy a servir aquí. Voy a colocar una sardina ya lista con... Miren cómo se ven. Yo se lo voy a acercar más para que ustedes se mortifiquen y hagan esta delicia. Qué rico para la cena, para el almuerzo. Miren cómo se ven esos domplines. Bien ahogados en sardina. Así. Perfecto. ¿Saben con qué queda bueno esto? Con un picantico. Ven, cariño. Pónteme aquí. Con un picantico queda riquísimo. Y... Pónganle un poco de verdura o de puerro para servirlo. Y para aquellas personas que no comen bacalao, que no comen sardina, háganlo con una salsa de queso. Para la salsa de queso, pues simplemente ensofríen cebolla, con un poquito de mantequilla, como si fuera una salsa bechamel. Y a esa salsa bechamel le van a añadir queso. Debe de quedarte un poco, un poco ligera, para que puedas untar. Miren qué lindo se ve. Y poder untar un poco, así, los... Ay, yo tengo la boca aguada. Esta delicia. Entonces, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues ya vamos a servir el bacalao. Dios, patria, en Isabel. Somos dominicanos, un pueblo que siente y ama su patria. En este mes de la patria, saca tu bandera y demuestra lo dominicano que eres. Más dominicano que siempre. Color y visión, en este mes de la patria, siempre lo mejor. Gracias. 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 Gracias.